Y ahora con los audaces ¿Quién te sentís de los audaces? A ver, arriba Con sabor Y ahora ¡A, a, 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 a! ¡Alemafú! 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 ¡Chu, chu, chu! ¡Primafu! 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 ¡De rigor! ¡Alemafú! ¡Los elegidos! ¡Y los audaces en Perú! ¡Hey! ¡Y arriba la cerveza! ¿Dónde están los que están tomando? ¡Salud, salud! ¡Eso sí! ¡Y arriba la cerveza! ¡Y arriba la cerveza! ¡Salud, señores! ¡Vamos a brincar con mi gente! ¡Arriba la cerveza! ¡Sí, sí! ¡Arriba la cerveza! ¡Sí, sí! ¡Arriba la cerveza! ¡Sí, sí! ¡Salud, salud! ¡Y ahora! ¡Para mi gente y el cantador de Juárez! ¡A ver! ¡Y lo cantamos todos! ¡Esa bonita premilla! ¡2011, ya! ¡Y ahora! ¡Vamos a cantar con juega todos! ¡Cuánto tiempo he vivido en las cantinas! ¡Tomando, tomando! ¡A ver, cantamos, chicos! ¡Fuente! ¡Cuánto tiempo he vivido en las cantinas! ¡Tambando licué! ¡Cantamos, por aquí! ¡A ver, fuente! ¡Nada he conseguido, nada he logrado! ¡Solo he conseguido alejarme de ti! ¡Para aquí, chicas! ¡A ver, fuente! ¡Nada he conseguido, nada he logrado! ¡Solo he conseguido alejarme de ti! ¡Ay, mi amor! ¡Cuánto tiempo tomando el dolor! ¡Por qué siempre! ¡Y solo he conseguido alejarme de tu lado! ¡Sin embargo, soy sincera contigo! ¡Dímelo, por favor! ¡Te amo y siempre te amaré! ¡Que lo tomes, por favor, chicas! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ahora eso! ¡Y arriba la cereza! ¡Y la chila, chila! ¡Solo arriba! ¡Y arriba la cerecina! ¡Salud, salud! ¡Salud, señores! ¡Salud con ustedes! ¡Salud! ¡Brinemos por el amor! ¡Y brinemos concierna y joven! ¡Y seguimos cantando! ¡Y ustedes! ¡Vaya cuando! Sinceramente te digo Que por tu cariño Tu riquita me tiene Un poquito más tarde, chicos, a ver ¡Cantamos! Sinceramente te digo Que por tu amorcito La riberita Quisiera olvidarte Pero yo no puedo Así borrachita Más y más de amor ¡Sigue, sigue! Quisiera olvidarte Pero yo no puedo Así borrachita Más me acuerdo de ti Así me quiere, corazón Después de haber gozado Mi cariño Después de haber logrado Para amarlo Ahora me dejas solita Me abandonas Y dejas llorando Mi corazón ¡Y después de haber gozado Mi cariño Después de haber logrado Para amarlo! Ahora me dejas solita Y ahorita me abandonas Y dejas sufriendo Mi corazón Y todos con las mamas ¡Arriba! ¡Y arriba las maminas! ¡Arriba! ¡Y arriba las maminas! ¡Arriba! ¡Y arriba las maminas! ¡Que suelen! ¡Pumete! 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 ¡Concierna y guapá! ¡Eso sí! ¡Arriba las chelinas! ¡Y arriba las cebecinas! ¡Vuadás! ¡Arriba mi gente de Guarás! ¡Y ahora la cintura! ¡Chico Pique! ¡Chico Pique! ¡Pumete! ¡Pumete! ¡Chico Pique! ¡Chico Pique! ¡Pumete! 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 ¡Arriba! ¡Angelito Tinoco! ¡Sí! ¡Pica Pica! ¡Así! 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 ¡Eso sí! ¡Manda Bailito Producciones! ¡Gracias! ¡Manda Bailito Producciones! Y hoy filmando Y el concierto de Shirley Guamá Y el concierto de Shirley Guamá Y ahora Vamos Shirley, vamos Shirley Bailamos Shirley, pasamos Shirley Y un poco de vida Muchas gracias a la amiga Irene Grandes Saludos para ti Shirley Guamá Incomparable reina La elegida y humilde O los dudas son negados hoy y siempre Irene Méndez Gracias, muchas gracias ¡Ahora! Oye Angelito Ángel Rosas Por el día de su cumpleaños Que la señora Blanca Oye Ángel Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Para Carlos Para Daisy Torres Muchísimas gracias Para ustedes Y ya se viene el aniversario De sus amigas Shirley Guamá Ahora Y hoy nos salen para Panteaditos Y todo ese Sigue, sigue Así Ahí Así Ahí Así Qué rico Ahí Los elegidos Panteaditos A ver, Aro Sánchez ¡Eso! ¿Dónde está la gente más alarma? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Saltando, saltando, 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 saltando sin parar! ¡Ay, ay, ay! ¡Aro sí! ¡Y que vive Rocarrá! ¡Ay, ay, ay!